¿Qué es lo que se hace? Estoy muy emocionada de verles a todos aquí físicamente. Espero que también están igual de felices de vernos para este día de conexión, este momento convivial, bueno, amigable. Así que si están de acuerdo, nos podemos aplaudir de nuevo. Sí, gracias. Gracias. Acerca del comercio electrónico o del comercio en general. Quisiera dar las gracias a nuestros patrocinadores que también han contribuido a este día, a IRP, a Diem y a DHL que están hoy presentes. Era mi pequeña introducción para todos ustedes con tanta emoción. Y ahora, sin más tardar, quisiera dar la bienvenida a Alexandre Amui, que es nuestro presidente. Bueno, la verdad es que no os veo realmente, pero sí que es impresionante. Hola a todas y a todos. Estoy encantado de daros la bienvenida en esta nueva edición de PrestaShop Day. Un momento muy particular para todos nosotros porque estamos aquí por primera vez en dos años en la Cinemateca de Versi. Pero también estamos en Italia, en España, en muchos lugares en el mundo, porque este es un evento que está en línea y todos podrán ver nuestros intercambios tan enriquecedores de hoy. Muchísimas gracias a todos por haber acudido. Fue una apuesta que hicimos todos juntos con Asman, Christoph, Elen, todo el equipo de eventos que ha preparado este día. Y esta es la razón por la cual hablamos de inventar todos juntos el comercio del mañana, del porvenir. Y esta es la razón por la cual hace dos años, cuando nos vimos por última vez en el marco del PrestaShop Day en París, y luego en Milano, en Madrid, les comuniqué que acababa de ser padre. Y, de hecho, mi hija esta mañana me dio muchísima energía para poder inspirarme y para poder pasar un día excelente con todos ustedes. A lo largo de estos dos días nos hemos movilizado, a pesar de estar inmovilizados, pero bueno, nos hemos movilizado para poder apoyar el comercio, para poder juntos digitalizar, transformar las empresas en Francia y en todo el mundo. Y la verdad es que funcionó, funcionó, ya que hoy las empresas pueden comprobar el impacto del sector digital en su crecimiento, en sus negocios. Y para mí es un magnífico mensaje para todos. Creo que hemos llegado al final del túnel y que podemos ver las cosas de manera positiva, con muchísimo optimismo. Un optimismo que han vuelto a conocer las empresas. Y hay una cifra que realmente lo ilustra, que apareció en el barómetro del Excel que publicamos al final de septiembre, que es que 41% de las empresas reconocen que el digital contribuye a su facturación. No es un impacto, no, no, es el que contribuye directamente a la facturación. Y cuando miramos las empresas un poco mayores, de tamaño intermedio, 60% de estas empresas reconocen que lo digital contribuye a su facturación. Esto es un mensaje positivo para todos. Tenemos que trabajar en la tecnología para el comercio. Y todos aquí estamos reunidos para poder apoyar este impulso. Pero con esto no nos paramos en base a esta comprobación, a esta constatación que es positiva. Nos hemos dado cuenta de que las cosas aceleran. Pues los consumidores finales ya no quieren ver fricciones entre los canales, entre las tiendas físicas o en línea. Quieren poder aprovechar de un comercio que no funciona en silos, sino completamente integrado. Y este es el reto que tenemos ante nuestra ahora. Y otro reto es el de poder conocer todas esas empresas que quieren vender en línea, pero también en el mundo físico. Todas estas empresas ya reconocen, han entendido completamente lo que podía ser el impacto de lo digital en su facturación. Pero también en los beneficios que de esto pueden sacar. Estas cifras son del 2019. Y es interesante ver cómo evolucionaron. En el 2019, 54% de las empresas consideraban que uno de los beneficios principales era la satisfacción de los clientes. 42% la mejora de la rentabilidad, que es algo interesante contar en los criterios y las ventajas principales, 51% era una mejora de la fidelidad de los clientes. Estas son cifras que medimos anualmente. No han evolucionado mucho. Rondamos el 50% para todas estas ventajas. Pero lo interesante notar fue que durante la COVID, las empresas que estaban presentes físicamente y en línea y que han creado sistemas de pick and collect, consideran que el omnicanal les ha permitido mejorar la satisfacción, la relación y la lealtad de los clientes. Y este es un cambio fundamental hoy. Realmente nos percatamos de que existe un cambio de consideración, de visión, de punto de vista acerca de este comercio integrado, que llamamos el Simless. Ya no vamos a hablar de comercio electrónico y, por otro lado, de comercio físico o de fuerzas de ventas o de tiendas. Vamos a hablar de comercio en general. Un comercio al servicio del crecimiento de sus empresas. Y hoy en día, más de la mitad de estas consideran que lo digital es una ventaja para poder desarrollar también el comercio local, el comercio físico, que es una revolución fundamental para nosotros. Hace tiempo ya que lo percibíamos y que veíamos que esto estaba llegando y que ustedes, como expertos del sector, también recibían esa tendencia. Pero ahora las empresas mismas lo han entendido. Y esto nos va a ofrecer muchísimas oportunidades y también la necesidad de transformarnos, de innovar, de ir más lejos, innovar para el futuro del comercio. Si más de la mitad de las empresas consideran hoy que la omnicanalidad es algo que les permitirá contar con un impacto positivo para el crecimiento del mañana, nos hemos dado cuenta que ya han llegado casos de usos con el pick and collect. Creamos lo digital para empresas que eran más físicas. Y fue una manera de ser resilientes ante la crisis, una manera de defenderse, una manera de guardar el cliente, mantener la relación. Pero a partir de ahora, lo digital y el comercio electrónico no son únicamente un recurso para fomentar la resiliencia, sino que también es una palanca de crecimiento ineludible para el futuro, para ganar más competitividad, para poder conquistar nuevos mercados. En Francia, en este caso pienso en Carrefour, que durante el confinamiento vio que algunas categorías no alimentarias no podían ser accedidas por los clientes. Para esto, ha ocurrido también en la Beniloise, o el chocolate de Ducasse, que tienen puntos de ventas físicos, pero que han visto como sus tiendas sin línea concieron un nuevo impulso y así crearon nuevos recorridos que iban a mezclar la tienda física y la tienda electrónica. Y también era la posibilidad de internacionalizarse, algo que hacemos desde hace tiempo con Decathlon, que está presente en tres países en el mundo gracias a Prestashop, pero son otras marcas que han llegado ahora, Magimix, por ejemplo, que vende hasta en Australia. Aquí a poco tiempo tendrán un ejemplo de ello con Geoffroy. El reto, por lo tanto, es poder conquistar, desarrollar la competitividad de las empresas mediante sus ventas. Para que seamos un motor de crecimiento para las empresas, liberando el potencial. Y esto se hace mediante un modelo que a partir de ahora es único que permite quitar todas las trabas. En Prestashop tenemos un ADN, un modelo abierto, que permite ofrecer muchísima flexibilidad a la hora de construir y luego desarrollar el comercio en línea. Un ADN libre, abierto, y un software que está disponible en más de 75 idiomas. Tenemos una comunidad, un ecosistema mundial. Más que mundial, es multilocal. Es decir, que hemos conseguido desarrollar una comunidad de un millón de miembros en todo el mundo que sale al servicio de los vendedores de todos los países. Estamos muy presentes en Europa, en Latinoamérica, pero también contamos con la posibilidad de intercambiar, construir con esta comunidad que son ustedes. Recibir con todos los equipos de Prestashop a toda esta gente durante este día de Prestashop. Hay una comunidad de un millón de personas, pero dentro de esa comunidad vamos a encontrar vendedores, desarrolladores de módulos, expertos, agencias. Son más de 10.000 las agencias que usan Prestashop, independientes, socios tecnológicos, con los cuales podrán hablar hoy, pero también contribuidores libres que con nuestros equipos han desarrollado el software que emplean a diario para vender en línea. Son más de 800 desde que lanzamos el proyecto. Es con esta comunidad, con este ecosistema, como vamos a poder innovar a diario. Con una plataforma de comercio, sí, pero también una plataforma que pone en relación a estas empresas y que venden en línea con los expertos del mercado, las mejores soluciones y los mejores interlocutores tecnológicos. Y esta plataforma la construimos para 300.000 vendedores en el mundo que hoy van a usar Prestashop. Más del 20% de creaciones de nuevas tiendas en línea en Francia, pero ocurre lo mismo en Italia, en España y también brincos de 90% en América Latina el año pasado. Todos estos vendedores van a generar 22.000 millones de volumen de facturación, un crecimiento importantísimo durante el año pasado. Y dentro de estos vendedores tenemos una parte significativa de empresas francesas que representan 60.000, una tercia parte o más, una tercia parte de los vendedores electrónicos en Francia, pero también 50.000 tiendas o empresas en España, 25.000 en Italia. Y todos estos vendedores juntos han crecido y han creado nuevas tiendas y han crecido fuertemente durante la COVID. Vimos también, hace unas cuantas semanas, que Chocolate y DuCast conocieron brincos de crecimiento de tres dígitos durante el periodo. Esto lo hacemos para nuestros comerciantes y también hemos reunido este ecosistema para poder servir este crecimiento, para poder liberar los potenciales, pero también para poder innovar, para permitir, al fin y al cabo, responder a las necesidades de los clientes finales, los usuarios, sean particulares o empresas, y permitir que estas empresas puedan convencer, puedan transformar y puedan acompañar a sus clientes. Y es gracias a este ecosistema tan completo como vamos a construir estas innovaciones y como las pondremos a disposición. Entre nuestros socios tecnológicos tenemos un orgullo entre estas shops que a partir de ahora podemos conectar la tienda a TikTok, que es la plataforma de redes sociales favorita de la generación Z. No sé quiénes forman parte de la generación Z en la sala. Pocos. Puede que también sea su plataforma favorita, pues no únicamente va a interesar a la generación Z, pero este es el lugar donde se hacen las cosas a partir de ahora con el comercio social con muchas más plataformas de las cuales hablaremos durante este día. TikTok son mil millones de usuarios activos en el mundo y a partir de ahora podrán proponer su catálogo a estos usuarios. Aportar innovación es también aportar nuestras propias soluciones, los esenciales que también lanzamos hace unos dos años durante los PrestaShop Days del 2019 con PrestaShop Checkout, PrestaShop Metrics y otra va a llegar dentro de muy poco. Y nos enorgullecemos muchísimo de contar con 13.000 usuarios activos con estas soluciones para permitirles vender a nivel internacional y conquistar nuevos mercados, nuevos clientes, las redes sociales. Y, para concluir, aportar innovaciones también permitirles crecer, ofrecer la escalabilidad del negocio, su adaptabilidad. Hablé ya de la internacionalización, pero también es ofrecerles nuevos canales y asegurarnos de que su página web de comercio electrónico o una de sus clientes funcionan de manera robusta y también pueden ofrecer el mejor desempeño posible. Razón por la cual a principios del año hemos lanzado PrestaShop Platform para permitir el resultado en la web de estos sitios de comercio electrónico con indicadores interesantes con, por ejemplo, 50% de aceleración de velocidad de carga. Esto tiene un impacto en la conversión, en la referenciación y también la experiencia en móvil y todo esto se alimenta en un ciclo virtuoso porque ya conocen las nuevas reglas que aplican algunos buscadores. Pero esto está vinculado con los nuevos usos de los clientes finales. De esto hablamos en nuestro punto de salida y también nuestro punto de llegada porque nos permite crear recorridos de clientes que sean cuanto más optimizados posibles sin fricción y permitan vender los productos o ofrecer experiencias completamente fluidas. Vamos a aportar la innovación con nuestro sistema pero quisiera concluir con dos aspectos. El primero es que también tenemos una responsabilidad todos juntos de acompañar, formar y contratar a los talentos. En PrestaShop son más de 100 personas las que contratamos durante el año pasado. Construimos, es evidente, pero también vamos a contribuir formando, capacitando los talentos del mañana que podrán trabajar en sus empresas. Y esto es lo que hacemos mediante el PrestaShop Academy desde hace unos cuantos años y que vamos a consolidar con una plataforma en línea que lanzaremos de aquí a poco tiempo. Y también mediante algunas iniciativas durante el año reciben correos electrónicos que buscan candidaturas que van a buscar estudiantes en práctica que vienen de la Bellicol que ha sido lanzado por Emaius y somos muy orgullosos de ser los patrocinadores de esto a partir de PrestaShop. Acompañar estos talentos es fundamental para nosotros pero esperemos que también lo sea para todos ustedes porque esto es lo que le permitirá a esta economía volver al crecimiento a recuperarse mediante el empleo de manera muy sana gracias al talento digital. Y el segundo aspecto es que necesitamos talentos pero también necesitamos desarrollar campeones de lo digital en Europa para poder desarrollar nuestro propio modelo en base a nuestros valores. Valores importantísimos como actores europeos y abiertos y libres. Desarrollar estos valores estas tecnologías soberanas como campeones. es algo que hacemos a diario desde PrestaShop con ustedes no únicamente con un ecosistema europeo sino que también con este ecosistema podremos permitir proponer tecnologías europeas a todas aquellas empresas que quieran vender en línea. Para acabar quisiera darles las gracias por estar presentes hoy gracias a todos los equipos de PrestaShop gracias por haber preparado este día como ponentes como organizadores como gente que va a recibir a los que estarán presentes muchísimas gracias por esta organización fue una apuesta y espero que esta tarde cuando acabe podremos decir que fue un éxito ya es un éxito porque son numerosos los que nos siguen en línea o físicamente muchísimas gracias por ofrecernos su confianza a lo largo de estos años por estar presentes en este ecosistema único libre para el comercio y la tecnología y es un gran orgullo para mí recibir a Emmanuel Merch que es una atleta reconocida atleta de alto nivel que vuelve de Tokio donde participó a sus segundos Juegos Olímpicos en tenis y que hablará con Mariane de valores de resiliencia de tenacidad de valentía y de pasión y esto es lo que nos anima también desde PrestaShop y espero que esto lo podré notar a lo largo de este día muchísimas gracias a todas y a todos gracias 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 por ver el video.